Querido amigo, te has marchado y se quedó tu luz Cada canción que se escribió resonará, tu adiós Hoy no más, y échale capa, entre cien y cien Querido amigo, te has marchado y se quedó tu luz Cada canción que se escribió resonará, tu adiós Fuiste capaz de hacer vibrar, a todo el mundo con tu voz Siempre estarás muy dentro de mi corazón Y desde el cielo cantarás, como una estrella brillarás Y en tu escenario entre nosotros vivirás Sergio de Capaz El pueblo está llorando por su adiós Imposible se me hace olvidarte, la cantabas con amor Y ahora difícil se me hace cantarla, para ti con gran dolor Con mi credo te recordaremos, amor mío y aquí estoy Y aunque procuro olvidarte, no cuento Querido amigo, que estés con Dios Capaz Capaz De la que cierra Fuiste capaz de hacer vibrar, a todo el mundo con tu voz Siempre estarás muy dentro de mi corazón Y desde el cielo cantarás, como una estrella brillarás Y en tu escenario entre nosotros vivirás Siento de capaz El pueblo está llorando por tu adiós Imposible se me hace olvidarte La cantabas con amor Y ahora mi piso se me hace cantarla Para ti con gran dolor Con mi credo te recordaremos Amor mío y aquí estoy Yo en que procuro olvidarte no puedo Querido amigo que estés con Dios Amor mío y aquí estoy 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 Gracias.